¿Qué es el proyecto de intervención? El otro, por minoría simple, también al proceso de inicio de la destitución, que eso es un proceso que hay que respetar el derecho de defensa, ¿no? No, se aprobó. ¿Están aprobados los dos? ¿Los dos? Los dos están aprobados. Nada más que el de la intervención ya se eleva mañana hacia el gobernador. Y el otro, el inicio, eso es cuando le damos 24 horas al señor intendente para el descargo. No es que ya se interviene, se lleva un proceso en el cual, va a tomar un tiempo para que se produzca. Pero bueno, ya salió el dictamen del Consejo del Bordo, ¿no? Yo creo que de puro conocimiento a nivel internacional todo lo que ha pasado y a base de eso es que yo solicito la destitución del señor intendente por la inmoralidad, la conducta de él. Sí, yo coincido con lo que dijo el Consejo de Salva y nosotros estamos en eso. ¿Por qué crees que no es positiva la intervención del municipio? ¿Cómo? ¿Por qué crees que no es positiva la intervención del municipio? No, no es sobredecesiva. No, perdón. Quizá él no lo puede, la intervención a veces no es conveniente porque viene otra persona de afuera que no sabe la necesidad del pueblo. Bueno, siendo la hora 19 y 15 minutos salimos del cuarto intermedio para cerrar y finalizar esta sesión especial y bueno, con la presencia de Jorge Cari, Willy Marquez, Raúl Salva, Ricardo Herrera, el secretario González y Guadalupe Martínez como presidente del Consejo del Verano. Así que bueno, se finaliza y que se cierra esta sesión especial. ¿Podría hacer un resumen de entonces lo que aprobamos, así no queda ninguna duda a nadie? Bueno, si quiere, a lo que él aparte, quiere darle la explicación, Ricardo, como vicepresidente, que se reprisque justamente. Ahí está en la mano. A ver, ¿nos agente? ¿Por qué parece? Sí, a ver. Ahí está, pasamos. Pasamos todos. El proyecto de intervención, que era lo que promovíamos nosotros con el Consejo del Cari para que se agilice y como yo lo dije en el fundamento, se llegue a una pronta solución más allá de la situación, digamos, procesal y demás cuestiones legales en las que está interviniendo la justicia en la cuestión del Intendente Mazone. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que es necesario la intervención del Poder Ejecutivo Municipal.